Escucha el poder de las aguas de oro No me dejas tu recuerdo, estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero, un poco más que en mi vida Cuando escucho una llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Tú no estás aquí Solo pienso en ti, te haces tanta falta Y así pasan los días, las semanas y las horas Y yo aquí recordando, tu mirada encantadora De repente una llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí De repente una llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me prende una llamada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí Las aguas llorando, y ni nada, pero nunca igualadas Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí Contrañado, pero nunca igualadas Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí Entrevista, recordándote, llorando porque no yo te quiero